La Agencia de Renovación de Tierras, el Ministerio de Vivienda y la Gobernación de Arauca construirán algunas viviendas en el centro poblado de Filipinas. Estas viviendas serán para los excombatientes de las FARC. La Administración Departamental anunció que se suma a la Estrategia de Vivienda en la Política Paz con Legalidad del Gobierno Nacional. Se busca fortalecer las personas que adelantan su proceso de reincorporación en esta región del país. Como Gobierno Departamental Construyendo Futuro queremos agradecerle muy especialmente al Gobierno Nacional en cabeza de nuestro presidente Iván Duque y nuestro ministro Jonathan Malagón por el tema de la articulación que hemos tenido en vivienda en el departamento de Arauca. Hoy estamos hablando de un proyecto de 187 soluciones de vivienda para personas que tomaron la excelente decisión de entregar las armas como son los excombatientes de la FARC en el sector de Filipinas. Aquí el Gobierno Departamental está en toda la disposición de financiar en un 5% para que este proyecto se lleve a cabo en el menor tiempo posible y poderle demostrar a esta población que tomó esa excelente decisión que el Estado colombiano le está cumpliendo. Son varios proyectos que estamos marcando con el Gobierno Nacional y que estamos articulando con la intención de que esta población vuelva nuevamente a la sociedad civil, a servirle a nuestra sociedad y demostrarle a los que regresaron nuevamente a las armas que esa no es la decisión correcta, que la decisión correcta es ser ciudadano de bien, ciudadano civil, para que así podamos nosotros seguir construyendo el futuro en nuestro departamento de Arauca. Andrés Felipe Estapar, director de la ARN, manifestó que alianzas estratégicas como esta construida entre el Ministerio, la Gobernación y la Agencia demuestra una vez más que la paz se construye con hechos. Avanza la paz con legalidad. Hoy en una alianza estratégica, Ministerio de Vivienda, Agencia para la Reincorporación y la Gobernación de Arauca estamos definiendo las piedras angulares de más de 187 viviendas que van a corresponder al antiguo espacio territorial de Arauquita, Filipinas, en el departamento de Arauca. Soluciones que mantienen el compromiso firme del señor Presidente Iván Duque con la reincorporación integral y sostenible del 100% de los descombatientes que se la jueguen por la paz con legalidad. Con un aporte del 5% del total del proyecto, la Gobernación se compromete, no solo con su gestión, sino con recursos técnicos, humanos y financieros a ser sostenible este proyecto. Esto es una paz con hechos. El ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, dijo que el ETSR de Filipinas fue uno de los proyectos priorizados por el Ministerio de Vivienda en el 2020, para lo que se contrataron estudios con la Universidad Nacional que permitieron establecer la vialidad técnica y normatividad. Desde Mocoa nos unimos a las palabras del doctor Andrés Staffer y celebramos el apoyo recibido de parte del doctor José Facundo Castillo, gobernador del departamento de Arauca, para concurrir en términos de recursos y hacer realidad la intervención de vivienda gratuita en Arauquita, intervención de vivienda gratuita en el ETSR, que nos ayuda junto a las viviendas de Mutatá, a las de la BEIBA y a las de CONOSO, a consolidar las primeras 587 intervenciones para reinsertados, que hacen ver que la paz con legalidad en el gobierno del presidente Duque es una realidad. Las estrategias de consolidación de los ETSR cuentan con más de 16.000 millones de pesos aportado por el gobierno para la compra de 19 territorios que beneficiarán a 2.626 excompatientes y sus familias y en lo que el Ministerio de Vivienda construirá soluciones definitivas de vivienda.